empezaré a contar la historia y ésta se inició cuando entré para ello lo primero que hice fue equiparme el personaje de todo obviamente con el objetivo de cumplir todas y cada una de estas misiones empezando por una misión fácil iremos a industrias a stark o como se llame porque no alcanzó a leerlo y luego de eso mataremos a tres robots en el anterior vídeo lo dije y es que la animación del martillo es hermosa muy buena chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te encontré un pequeño gameplay de fortnite en lo que vendría siendo la versión de consola y esta vez les pongo un poco en situación yo entré simplemente al fortnite para hacer algunas misiones y subir un poco el pase de batalla eso fue el objetivo principal pero mientras avanzaba en el gameplay descubrí algo muy importante y aparte salió algo bastante generoso bastante bueno por lo tanto les invito a que vayan a ver este vídeo completo absolutamente completo para que se asomben si no lo han visto o para que vean mi reacción en fin les dejo con el vídeo la prisión principal era matar a tres robots esa era mi misión usar tirolesa y ya está pero bueno les dejo con el vídeo a uno bueno está noqueado dentro de lo que cabe a ver saltamos por aquí y ahora sí lo terminamos por rematar ahí tenemos a uno bien ahora sólo nos hacen falta dos más y completamos la misión realmente es un poco sencillo pero nos quedamos sin balas a ver aquí tenemos una m16 la cosa es buscar y disparamos bien noqueado y rematamos bien sólo nos queda uno más y completamos esta misión pero la cosa es que lo que he visto lo he visto vamos a dispararle creo que si alcanzó a matar perfecto noqueado pues nada vamos a terminar por rematar a este robot ahí está le hemos dado balas y ahora sí hemos completado la misión ahora chicos tenemos la misión de la tirolesa que es usarla una vez y justo en esta parte de por acá había visto una tirolesa así que vamos a utilizarla y creo que está por debajo vamos a ir poco a poco si no logro mal recordar creo que tenía una misión de registrar cinco cofres pero la cosa sería buscar dichos cofres que la verdad y miren pues he encontrado la tirolesa o como se queda pronunciar y hemos completado dicha misión ahora las únicas misiones que tenemos es la de los cofres y creo que teníamos que matar a uno a su fusil tenemos un su fusil ahora mismo pero la cosa es matar a alguien vamos a regresarnos y vamos a ver si logramos poder matar a alguien actualmente me he dado cuenta de un detalle y es que los robots estaban disparando hacia este lugar por lo tanto es fácil deducir de hecho se escuchan sus disparos por acá y lo vemos ahí es un gru no se me acabaron las balas no olvide recargar o es de los que construyen pues mira tú me construyes yo te campeón una esquinita bien ahí está le disparamos y perfecto lo hemos matado tenía un botellón no lo vamos a llevar y hemos completado la misión para ser un poco honestos las misiones que te brinda el fortnite no son tan complicadas de hacer fácilmente puedes irlas haciendo pero si hay otras misiones que son más complicadas obviamente estoy haciendo estas porque son las que más puntos me van dando no obviamente es lo más normal lo más lo que decir verdad el motivo por el cual empecé a jugar más al fortnite en estos días en estas semanas es por el simple hecho del pase de batalla la verdad avengers me encanta el hecho de que agregan a thor a iron man es algo que me fascina y creo que por eso me uní más al una de las cosas más importantes que más me gustan es que tú puedes noquear a estos robots y hackearlos una vez que tú los hayas hackeado los puedes usar como aliados eso es una cosa que la verdad me encanta ya que estos enemigos ubican muy fácilmente al enemigo por lo tanto tenerlos ahora de nuestros guardaespaldas nos va a ayudar en la partida aunque ya les digo el objetivo de la partida es simplemente hacer misiones vamos a completar las misiones y ya si morimos pues no pasa nada es misiones rápidas y sencillas sin más veo gente que se está disparando allá y se están montando ahí una casa entera intentaremos completar rápidamente las misiones antes de entrar en cualquier batalla de igual forma hemos ya registrado creo que tres cofres si no me logro equivocar ponemos el martillo que la verdad se ve espectacular me recuerda mucho como si fuese una glacia, mis robots empezaron a disparar pero ah vale vale que de atrás me está disparando no veía las balas no veía a la persona le disparamos o se me acabó la munición los robots han terminado matando al chico o sea los robots es una es directamente una chetada chicos porque los llevas tú te ubican a los enemigos muy fácil para las personas que están ciegos como yo es muy recomendable así que la verdad lo veo bastante bastante bien tenemos a tres aliados por así llamarlo y nada solo nos tenemos que ir a zona ponemos el martillo el Mjolnir Mjolnir como se pronuncia no lo recuerdo bien pero el caso es que nos vamos a ir directamente a zona y mencionar que los gráficos del Fortnite son de las cosas que más me encantan del juego el modo atardecer y estos lugares no sé la verdad se ven hermosos sé que ustedes no van a poder apreciarlo al 100 porque el Fortnite prohíbe eso o sea el grabador prohíbe grabar muy bien en el play 4 así que no lo verán a su mejor me ha parecido ver a una persona por acá chicos por las orillas del mar me ha parecido escucharlo y verlo así que vamos a acercarnos ahí lo tenemos está disparando donde estás amigo ah vale lo he visto lo he visto vamos a dispararle le damos un tiro le damos si le hemos dado uno último así que vamos a ir con mucho cuidado con mucha precaución y creo que se ha metido a esa casa chicos así que vamos a ir con cuidado vamos a lanzarle esto igual y cae igual no pero se lo lanzamos y vamos a ir por él creo que está bailando si escucho la música de que está bailando vamos a ir ah vale aquí está me ha asustado ok le disparamos el suitor también y lo hemos matado bien perfecto creo que se ha asustado más que asustado no se podía mover y que es esto de Iron Man esta arma parece super top super top pero quiero saber que es esto no sé donde se consiguen esas cosas ah vale ya sé que creo que ya me hago la idea de que es había visto una vez a una persona que me mató con esto si no me logro equivocar a ver vamos a tomar esto también había visto una persona que me había matado con esto hace ya un tiempo vamos a checarlo ahora mismo chicos creo que es lo que yo pienso que es no esta cosa está rota porque yo me acuerdo que me mató de un tiro con esta cosa que acabo de usar no esta cosa está rota eh esta cosa está está rotísimo quiero encontrar un enemigo para probar lo que acabo de tomar de la persona menos mal que lo usamos o sea usamos el baile para que bailara y pudimos matarlo porque si no yo creo que con esto nos hace pedazos eh he visto uno ahí en el agua no sé si ustedes lo han visto vamos a acercarnos y creo también los cómplices ya están ya lo vieron uh qué guapo que se puede volar bueno no no volar pero si te impulsas y esto está roto eh la verdad a ver vamos a intentar dispararle no le doy ok sigo sin darle soy pésimo hasta con esto no le doy se está construyendo algo pues mira tú te construyes algo yo uso esto y te lo rompo eh Dios rompe toda la estructura al instante ahí le estamos dando uh le hemos reventado bien bien creo que le ha hecho daño el otro reactor pero vaya la verdad está está roto esta cosa encima tenemos a los tres aliados esperen tenemos tres aliados tenemos lo de lo de Iron Man igual podemos podemos matar eh podemos ganar la partida incluso es que esta cosa está rota la verdad ahora que me fijo queda solo una persona después de buscar un largo tiempo en el mapa uy vale pues nada lo hemos encontrado ponemos esto por acá y creo que vamos a poner aquí una escalera y vamos a ver si logramos verlo eh vale lo he visto está construyendo ahí vamos a lanzarle el reactor de una y romperle su estructura uh también he roto la mía vamos a ponerla de nuevo igual tenemos los cómplices aquí por lo tanto va a ser un poco más más fácil porque el chico se puede confundir un poco con con ellos entonces no sabrá quién es quién no sabrá pensará que hay más personas de lo normal entonces eso nos va a beneficiar a nosotros ponemos esto un poco así y ahora sí esperamos le están disparando de hecho vamos a romperle su torre eh vale vamos a subir por acá y empezamos a romper completamente su torre la verdad chicos es que parece fácil parece fácil de hecho el chico no está en zona bueno si está pero igual y cierra en nuestra zona uh le he dado un tiro ahí nada vamos a usar esto le rompemos la estructura nuevamente ponemos esto acá y ahora simplemente seguimos seguimos disparando creo que la zona va a cerrarse ya en unos instantes y el chico está está apretado está apretado está construyendo algo ahí bien le seguimos disparando vale creo que está cerca eh pues nada miren voy a usar esto una vez más ahora que se recargue quedan unos segundos más así que vamos a esperar de mientras vamos a echar un poco más de presión vamos a seguir rompiendo su estructura y veremos qué pasa igual igual se nos acerca más y puede no la puede liar vamos a usar esto ahora y está roto está roto esta cosa está rotísima pobre de la persona que no le toque esto en una partida en serio está roto yo espero te haya gustado mucho este video no olvides suscribirte al canal activa la campanita dale like al video y sin más yo me despido y nos vemos hasta la próxima ¡estúpido!